¡Vamos! 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 Este día que nunca estuvo Hasta la fecha Trabajando en todo el mundo Quiero que sepas Que no estoy dispuesto A enseñar Que no estoy dispuesto Que no estoy dispuesto No estoy dispuesto Pero no estoy dispuesto 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 Que no estoy dispuesto Me voy pa'l pueblo Hoy es mi día Voy a llegar con el alma mía Me voy pa'l pueblo Hoy es mi día Voy a llegar con el alma mía Llegó Camarito Voy a llegar con el alma mía Voy a llegar con el alma mía Voy a llegar con el alma mía Si lo llevas más Vídeos Vídeos Cuando estás Vídeos 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 Voy a llegar con el alma mía Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día. Voy a leirar con el alma mía. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día. Voy a leirar con el alma mía. Voy a leirar con el alma mía. Voy a ir a la ciudad de París. Y qué es el origen español? Me voy pa'l pueblo. Ok, ok, thank you. Very good. Your name is Peter. Peter, ok. Juan. Juan. Raymond. Ok, that's easy. Pablo. Pablo. Ok, Pablo. 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 Ok. Thank you very much. Enjoy. Thank you very much. Thank you very much. Gracias.